No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que ha soñado con ser tu amor 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 El que ha soñado con ser tu amor